Buenas muchachas. Buenas. Dígame qué buscaba. Es que yo a rato vengo viendo que tiene bastantes. Ah, sí? Buscaba unos para ustedes. Sí, yo necesito unos deportivos y que me sirvan para salir, para trabajar. Yo quiero multibusos. Ah, multibusos. ¿Me puedo sentar? Sí, siéntese. Pero no sé si tendrá algunos para mostrarme algo. Fíjese de que tengo bastantes. Estos son usados, pero salen bastante buenos. A mí me vienen, pero... Tengo que... Creo que me los puedo medir. Tal vez estos le pueden quedar. Creo que me quedan. ¿Qué número son? Creo que son ocho y medio. Ocho y medio calza. Calza nueve, pero este zapato yo lo miro bastante grande. Porque de ahí... Pero me voy a medir esto. A ver qué tal me quedan. Pues no tendrán este... Alacranes o algo. No, no. Si nosotros siempre aquí los arreglamos, los vemos. Y los ubicamos bien ahí. Tal vez esos le quedan y están tan bonitos. Sí, fíjese. Y fíjese que a pesar de que son usados y todo, pero sí, vienen bastante buenos todavía. Sí, me quedan. Porque si no le quedan, igual le puedo mostrar otros. Y el precio de estos. Miren esos. A usted se los puedo dejar hasta en veinticinco, lo menos. Veinticinco. Y en veinticinco no los deja. No, hasta en veinticinco se los puedo dejar. Que miren pues cabalitos. Sí, le quedaron bien bonitos. Y serán durables o lo que siguen. Sí, la verdad es que sí. Fíjese que me han venido a comprar bastantes veces así y nunca me han venido a reclamar porque se les han arruinado. Yo qué sé. Al contrario, siempre vienen y me dicen que les han salido tan bueno. Pero sí les puedo mostrar otro. Sí. Muchachos. Este hombre me robó los zapatos. ¿Qué le pasó, muchacha? ¿Y qué fue? Este hombre llegó ahí a comprarme unos zapatos y se los midió porque si uno que vende tiene que decirle al cliente. Al cliente. Allá va huyendo. Y se fue y ahora cómo voy a hacer. Yo a la policía le voy a hablar. Échésela. Fíjese que yo creo que ese muchacho ya hizo bastantes. Mire, con solo verlo se le nota lo que es. Ese muchacho es un gran sin pena. Sí, porque ahora qué van a hacer. Él tiene maña, él tiene esa maña. ¿Y usted qué no sabía? Sí, yo no sabía nada. Llego ahí diciéndome que le van a dar unos zapatos. Jamás pensé que fuera a agarrar un papel y que se fuera. Mire, si ahí casi me pasó llevando. Cómo va huyendo. Qué bárbaro. Mire, si quiere llámele a la policía. Es lo único que puede hacer. A llamar a la policía. Adiós. Qué bueno, adiós. Tengo todo listo, imagínate. O sea, ya las invitaciones a punto de entregarlas. Y sí, me siento bien nerviosa, pero estoy bien emocionada también. Buenas tardes, niñas. Buenas tardes. ¿Qué hacen aquí en la calle? Tengan cuidado. No, por aquí solo platicando nomás. Ay, es que yo les quiero advertir algo. ¿Qué pasa? Fíjense de que la muchacha de la tienda, ustedes no se pueden un tal Sancho. Sí, lo conocemos. Fíjense que conocen ahí la tiendona. Ajá. Ahí la muchacha vende zapatos. Zapatos finos. Dicen que le acaba de robar un par. ¿Cómo? En serio. A ver que tengan cuidado. Dicen que así como andose ahí con la cartera. Mire, ve. Peligroso. Pasa y solo se la quita y sale en carrera. Mire, huyéndose. Venía la pobre muchacha. Llorando. Venía suplicándome que le ayudara a buscar al muchacho. Pero yo le dije, ya, cuidado, le dijo. Porque él ahí pasó en carrera y casi me votó a mí. Ajá, pero bueno, gracias por advertir. Así es que mejor vayanse para sus casitas. Tengan un cuidado. Sí. Y ahora. Qué raro. Sí. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. No, no tienen hora. Mira este. Cómo me caen estos. Hola, Mari. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahorita una cita que tengo. Ajá. Mira, tened cuidado porque ahí anda un muchacho que le anda quitando las cosas a la gente que mira el camino. Sancho. ¿El qué? Sí, dicen que se robó unos zapatos de la tienda, imagínate. Sancho. Se los quitó y salió por bien. Y a nosotros nos advirtieron ya también. Pero si yo a verme con él voy. En serio. No, no vayan mejor. Ese hombre no te conviene porque. Y están seguras. Estamos seguras. Si a nosotros nos contó una señora que pasó por ahí. Y después, ¿a qué no te imaginas qué? Cuando llegamos para la casa, mira. Él llegó ahí. Venía. Se sentó a la parte de nosotros. Pero no les hizo nada. No. A mí me estaba vigiando ya la cartera. Pero no nos hizo nada. No, pero yo estoy segura que me quería quitar algo también. No sé, ese niño que ando. Ay no, imagínate yo para allá. Sí, mejor no vayas. Cualquier cosa te puede quitar. He inventado verte. Mejor andate para tu casa y guarda todo lo de valor que tengas afuera. Sí, entonces yo me voy. Yo no voy a estar yendo allá. Porque es capaz de robar cualquier cosa. ¿Sabes qué? Vámonos, porque nosotros para allá vamos. Vamos. Esferalda. Esferalda. ¿Qué le pasa? Esferalda. Ándate para tu casa. ¿Por qué? Porque anda un ladrón suelto. ¿Que que? ¿Un ladrón, adónde? Sí, ándate para tu casa. ¡Ya me voy, a luz! Ay, nosotros tan asustadas Porque llegó a sentarse ahí a la parte de nosotros Y por eso decidimos pasar aquí Mejor a ver cómo estaba la cosa Y asegurarnos que fuera cierto también Sí, sí, miren, yo Pues sí, uno que vende Tiene que ser amable con las personas y todo Sí, y mire, yo le dije que se midieran los zapatos Porque pues sí, él venía en busca de los zapatos Yo le tenía que decir que se los midiera Y nunca pensé que al darme la vuelta Iba a agarrar carrera, mire Mire, lo peor que yo cita con él tenía Más que si me trataba bien Y ahora no sé cómo decir Que ya ni lo quiero ver Porque a mí miedo me da Sí, porque mire, si yo nunca pensé Que me fuera a robar los zapatos Si yo agarré carrera detrás de él también Y cree que lo pude alcanzar Sí, pero yo ahorita Ya llamé a la policía, yo estoy esperando aquí Porque yo como yo ya conozco donde vive Yo le voy a mandar a la policía Porque tampoco me voy a quedar así La verdad que no puede dejar que se aproveche Porque si no lo hace Entonces ahí va a venir a estar agarrando Y agarrando Como sabe que usted ni miedo lo tiene Sí, hasta miedo me da dejar abierto aquí A veces que me voy por allá a hacer cosas Y que él venga y se mete Y me robe aquí A ver cuántas cosas más Ahí viene Este hombre hoy sí me la va a pagar ¿A qué viene este desgraciado? ¿Qué te pasa? Págueme los zapatos, ve Por eso vengo, pues a pagárselos ¿Y por qué se llevó los zapatos solo así? No, si iba a probarlos Iba para ver si me iban a quedar cómodos ¿Cómo crees que voy a estar robando los zapatos? ¿Pero por qué agarró carrera? ¿Por qué no me dijo lo voy a probar? ¿No que lo hace pensar a uno mal? Porque lo quiero para robar en una canchita sintética Por eso pero no tenía por qué hacer eso Yo probándolos andaba Madre, ¿qué haces aquí? Nada Todo, porque era una confusión, creo Y ahí me debe, si yo a 40 le he dado Y me lo digo a dar 25 Sí, ya le voy a dar el vuelto Bueno, aquí hay otra más, ahí robando Si no me duele Pero la cita está pendiente, ¿sí? Sí, sí No, entonces espere, pues solo me dejan puestos Vamos Ah, por ahí espere No, no, no Y ahora Qué raro Sí Me asustaste a mí, bolsada Ay, no, pero este hombre sí me la Dígala bien Ay, no, pero este hombre sí me la va a pagar Un, dos, tres Ahí viene Este hombre hoy sí me la va a pagar Pero es que hoy no se va a librar Que no sé cómo hacer Ay, bien A ver ¿Qué raro Está pendiente siempre? Sí Sí Bueno, entonces espere, pues solo me dejan puestos Nos vamos Vamos, estoy ahí Por ahí, espere, voy por el portón Ajá, cabal Buenas Gracias, mamá Gracias